Este viernes es el gran final de tu telenovela El Amor No Tiene Receta y es por eso que estaremos viendo ya que los protagonistas estarían viviendo su amor luego de haber pasado tanto sufrimiento por parte de Ginebra y es por eso que también estaremos viendo como ya estaría llegando el final de Ginebra y de todos sus secuaces pero en el capítulo anterior vimos como a esta le resultaron sus planes muy mal y terminó perdiendo una mano la cual Mauro tuvo que cortársela pero cuéntame qué opinas tú sobre todo esto y mientras tanto te recomiendo que no te pierdas este viernes el gran final de tu telenovela El Amor No Tiene Receta de lunes a viernes por el canal de las estrellas